El portavoz del Partido Popular, Antonio Eguizabal, dio a conocer el pasado viernes 17 de febrero dos escritos que remitió hace unos días el alcalde de Arnedo, Javier García, algunos de los técnicos del Ayuntamiento en los que indicaba que no se les facilitase ningún tipo de información a los concejales sin su autorización previa. El primer escrito decía lo siguiente. Os escribo para trasladaros la siguiente instrucción. Cuando se produzca una petición de información de forma verbal por parte de algún concejal del Ayuntamiento de Arnedo, indicarle que debe registrar una instancia general dirigida al alcalde y tras estudiarlo se tomará la decisión que se deba adoptar. Por tanto, no entregar ni documentación ni información sin previa autorización por parte del alcalde. Este fue el primer escrito que envió el señor alcalde a varios técnicos de la casa, un escrito fuera de la legalidad totalmente. Posteriormente, tras recibir este escrito, alguno de los técnicos, como señaló el portavoz del Partido Popular, puso el grito en el cielo y se lo hizo saber al alcalde, que unos días después volvió a mandar otro escrito explicando lo siguiente. Abundando en la instrucción que envié el otro día y conocedores de lo dispuesto en el ROF, que es el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Administraciones Locales, en sus artículos 14 y 15, ruego se aplique dicha regulación y solo se extienda información y documentación en los supuestos que contempla dicho articulado. Ante la duda, instar al concejal correspondiente a elevar petición a la alcaldía, ya sea de forma verbal o por escrito. Con esta instrucción que pretende que se cumpla estrictamente lo que dice el ROF, se busca evitar el mal uso de la información municipal y de la documentación del ayuntamiento. Esto es el segundo escrito del señor alcalde, que da por hecho que los grupos de la oposición pues malutilizamos la información del ayuntamiento. Para defender su acusación, Antonio Guizabal hizo referencia a los artículos 14, 15 y 16 del ROF, Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Administraciones Locales, y también a varias sentencias del Tribunal Constitucional, donde se reconoce el derecho de todos los concejales a obtener la información necesaria que ellos requieran para poder ejercer así su cargo público, sin que se les ponga ninguna traba para ello. Por eso, además, recalcó que con estas órdenes a los funcionarios que saben cuál es su trabajo, el alcalde lo que está haciendo es coartar la información. Bueno, pues lo que se pretende es eso, coartar la información, información que, por otra parte, el señor alcalde no debe recordar los 12 años que estuvo en la oposición y que tanto él como otros de sus compañeros pasaron muchísimas horas en despachos de técnicos municipales recabando toda aquella información necesaria para realizar su labor, entonces, de oposición. Nadie en ningún momento le puso ningún obstáculo para que así lo hiciese y, bueno, ellos obtuvieron toda la información que necesitaban en cada momento. Bien es cierto que esto ha ocurrido durante los 12 años de gobierno del Partido Popular, ocho de ellos gobernando con el Partido Riojano, pero si nos remontamos a tiempo atrás, curiosamente con otro gobierno del Partido Socialista, pues nosotros tenemos compañeros que han sido concejales y que, bueno, pues que entonces tampoco se les facilitaba documentación, se les dejaba verla, pero no se les entregaban copias y tenemos compañeros que han pasado horas y horas copiando folios y folios de información para poder sacar datos del ayuntamiento. De esta manera, desde el Partido Popular, creen que se ha vuelto a tiempos de censura y consideran todo esto muy grave. Por eso, como quieren que el alcalde les dé las respuestas pertinentes, Antonio Guizabal se ha puesto en contacto con los portavoces de Ciudadanos y el Partido Riojano y los tres han solicitado una comisión extraordinaria de personal. Y como queremos que el señor alcalde nos dé las explicaciones pertinentes, este portavoz, yo mismo me puse en contacto esta semana con los portavoces también del Partido Riojano y de Ciudadanos y la decisión que hemos tomado es solicitar la próxima semana una comisión extraordinaria de personal en la que además solicitaremos que esté el señor alcalde y que esté alguno de los técnicos a los que les haya podido llegar este escrito para escuchar también su opinión y si es posible incluso que estuviese el secretario para que nos diga en qué faltas está incurriendo el señor alcalde con estas órdenes que ha dado a los funcionarios. Por último, el portavoz del Partido Popular destacó que el alcalde vende transparencia y claridad pero de puertas adentro lo que intenta es coartar el derecho a la información. Ante estas acusaciones por parte del Partido Popular desde el equipo de gobierno mandaron un comunicado en el que aseguran que es rotundamente falso que se haya instruido una orden de limitación de la información a los grupos políticos y por lo tanto no se ha incumplido la ley por lo que el Partido Popular si tiene dudas lo que tiene que ir es al juzgado. Dentro del comunicado aclaran que cuando el Partido Popular solicitó las copias de todas las nóminas municipales se les indicó que lo hicieran por escrito porque según explicó el equipo de gobierno un informe técnico desestima entregar esa documentación porque contraviene la ley de transparencia y se les ofrece concretar la información que no afecte a datos de carácter personal en el área de recursos humanos. De esta manera pretenden dar a conocer qué información y documentación se puede facilitar y cuál no. A raíz de todo esto el equipo de gobierno señaló que nunca había habido tanta información como en esta legislatura y destacó también que con esta información el Partido Popular quiere desplegar una cortina de humo para tapar asuntos como por ejemplo el de Inar.